Fuera de su llegada Entre las nubes viajaré con él Él que un día vino y también murió Pues resucitó y a mí me salvó Hoy está presente en ese lugar Fortaleciendo al nevi, sanando al enfermo Hoy cumplimos un nuevo día en su presencia Estamos bendecidos porque lo tenemos a Cristo Y ya no necesitamos mal nada Porque con Cristo estamos completos Él es nuestro médico eterno Y a través de la llave de Jesucristo Declarate sana, declarate sano Vamos adelante querido hermano, querida hermana No te detecas, no te paralices por los problemas Comestarios, avanzar, avanzar, avanzar Y la vida también, Jesucristo reina Venimos con él Hoy está presente en este lugar Cristo festejando con su pueblo está Hoy cumplimos años de felicidad Hoy cumplimos un nuevo día en su presencia Con toda la fuerza que no da el Señor Hoy está presente en este lugar Cristo festejando con su pueblo está Hoy cumplimos años de felicidad Hoy con la iglesia bendecida está Gracias Dios Bendecida está Gracias Señor Hoy con la iglesia Esperamos de que está lo bien fuerte Bendecida está Pero seguiremos estando todos los días de nuestra vida